Hola, buenos días nuevamente, Manuel. Nos encontramos justamente aquí en calle Sacamil y 29 Avenida Norte, en donde en el transcurso de la mañana se registraba este percance, en donde dos personas resultaron fallecidas. Estamos viendo en las imágenes que esto ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular en esta zona. Lo estamos viendo, la presencia ya de elementos de tránsito en el lugar, ya que está bastante congestionado, porque también en este lugar circulan muchas unidades del transporte colectivo, como la ruta 44, la ruta 23, la ruta 29. De igual manera, la ruta 33, la ruta 30, que están siendo desviados prácticamente calle Sacamil para que vayan a salir a la zona de mexicanos. Hay varias rutas alternas para que los amigos conductores puedan evitar este congestionamiento vehicular. Por ejemplo, también pueden tomar la comunidad Flor Blanca saliendo por los edificios 80, nos decían. La calle Tobogán por la Colonia Libertad y de igual manera pueden buscar la Bernal. Así entonces el tránsito vehicular, esto como ya lo decíamos, a raíz de un hecho que se registró más temprano, en donde dos personas resultaron fallecidas producto de haber sido atropelladas por el camión que estamos viendo prácticamente al fondo. A escasos metros, compañeros, de una pasarela en este lugar. Reiteramos los nombres de las personas, ya que nos decían que estas dos personas han quedado justamente a la par, pero no eran conocidos. Es decir, una persona ha sido identificada como Jesús Martínez Menjibar, de 55 años. Él era empleado de la alcaldía de San Salvador, mientras que la otra persona que quedó justamente a la par, se identificó como José Óscar Montano Reymundo, de 63 años de edad. Todavía se está procesando la escena y estamos viendo que prácticamente la arteria ha sido cerrada en su totalidad. Ya están las personas caminando por este lugar, siempre se mantienen caminando, ya que a un costado todavía se les ha permitido circular. Y estamos viendo también que ya está medicina legal en la zona, así que probablemente esta situación se vuelva a la normalidad dentro de unos minutos. Sin embargo, se mantiene el tránsito vehicular y mucha precaución, sobre todo paciencia. Algunas personas se están deteniendo también para ver esta escena y de igual manera el llamado para aquellos que están manejando y que portan el celular, ya que hemos visto también que muchas personas están con el celular y esto puede provocar algún otro percance. Parte entonces, compañeros, de la información que les tengo a esta hora. Es muy importante que decías tú, de que a pesar de que las personas fallecieron juntas, no iban caminando porque se conocían entre sí, sino que fue una plena coincidencia que los dos cruzaron al mismo tiempo y los dos fueron arrollados por el camión, Azucena. Efectivamente, Manuel, aquí al ver que una persona trataba de cruzarse la calle, probablemente la otra también lo siguió y no pudieron ver la excesiva velocidad con la que se conducía este camión. La persona que conducía este camión va a ser detenida por el momento, nos decían los elementos de la Policía Nacional Civil, para determinar cómo exactamente se dieron estos hechos. En la zona es bastante oscuro, así que mucha precaución y sobre todo también utilizar esta pasarela. En redes sociales se mencionaba también, Manuel, de que en esta pasarela estaban dañadas algunas gradas. Bueno, ahí tenemos la, Azucena, tenemos un pequeño problema de conexión, pero estamos pendientes. La pasarela se encuentra en buen estado, creo que ese es el dato que nos quería brindar. Correcto, correcto, Manuel, te comentaba que en redes sociales decían que esta pasarela estaba dañada en las gradas, pero estamos viendo que efectivamente están normal, sin mayores inconvenientes, no hay daños en esta pasarela, o sea que las personas sí pueden utilizarla, que no hay excusa para que no la utilicen. Estamos subiendo para que ustedes puedan constatar que efectivamente no hay ningún daño en estas gradas. Bueno, ese es un dato importante porque muchas veces no se utiliza por negligencia del conductor y también imprudencia de las personas que van, de los peatones en este caso, que no la utilizan porque creen que se va a tomar más tiempo, pero sabemos que esto le puede costar la vida, el no hacer uso de esta infraestructura creada precisamente para que la vida de los peatones no se ponga en riesgo. Y sí sabemos que también, Azucena, en algunos puntos hay reportes ciudadanos de las personas que dicen que, bueno, las pasarelas o están en malas condiciones, en las gradas no se puede caminar, o que también están ubicadas en zonas de alta incidencia delictiva y que esta sería la razón por la cual no la están utilizando. Por eso, qué importante que nos recalques ese dato, que tú misma has hecho el recorrido y has verificado que sí, efectivamente, se puede utilizar sin mayor inconveniente la pasarela. Correcto, incluso hemos podido constatar también que en la pasarela... Bueno, tenemos, como decíamos...